¿Cómo están amigos? Les mando un fuerte abrazo, bienvenidos a su canal Miki Noticias de YouTube y pues su página Miki Noticias de Facebook. Espero que estén muy bien, estoy transmitiendo hoy desde la Ciudad de México, 9 de julio de este 2020 y pues tengo entendido que viene en camino desde la mañana el presidente Manuel López Obrador hacia la Ciudad de México ya regresando de este viaje que tuvo a Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Donald Trump. Y pues el Zócalo está muy tranquilo, la verdad el centro histórico está lleno, está hasta el full y pues aquí podemos ver una manera cierta manifestación que hay. Vamos a ver que, vamos a ver que se trata, esperar al presidente o no, vamos a ver que se dice. Todavía desconozco si ya llegó a un presidente o no, pero vamos a ver que sucede aquí en el centro. Les mando un fuerte abrazo, deseo que todos puedan estar muy bien, estoy muy contento de con que se esté en estos días. Pues todo sucediendo. Ahí llegaron a las 7, comunicándoles todo lo que estaba sucediendo respecto a este viaje del presidente López Obrador con la reunión con el presidente Donald Trump. Tenemos entendido que fue muy, tenemos entendido, quiero estar de este lado, pero de alguna manera están cerrando la circulación. Entonces, prefiero venir de este lado para ver si llega a aparecerse el presidente o no. Bueno, ahorita que estaba frente a Palacio Nacional, vi que las personas que se encuentran manifestándose pues están cerrando la calle y como que estaban esperando a alguien y después ya la liberaron. Bueno, o sea, fue un pequeño instante, pero bueno, después vamos a ver de qué se trata. Pero de alguna manera si se fueron, no alcanzan a pasar automóviles para ahí. No alcanzan a pasar automóviles de este lado, cerraron la calle y están desviando para acá, para la avenida de Pino Suárez. Entonces, no quisiera que el presidente pudiera tomar algún trono y no lo pudiera encontrar a lo mejor ayudando a la gente o llegando a Palacio Nacional, ¿no? Entonces, pues, prefiero venir aquí a las afueras del Palacio para poderles comunicar un poquito más realmente qué es lo que sucede por acá. Pero bueno, ya vieron, allá atrás hay una pequeña manifestación. Posiblemente estén esperando, no sé si a la doctora Claudia Sheinbaum o al presidente de México. Allá podemos ver que precisamente están pasando unas patrullas. Y están cruzando también algunos granaderos. Con sus escudos. Y bueno, todo se ve, todo se ve normal. Se ve que nada más están transportándose para aquel lado. Me apresuré ahorita a grabar y a poderles comunicar todo esto porque, les repito, vi que de repente la manifestación empezó a cerrar la calle y creí que a lo mejor ya habían visto que venía el presidente, no lo sé. Pero, pues, no, parece ser que no. Mientras, pues, les comunico, les comunico por aquí, desde este lado, del Palacio Nacional, desde este lado, frente al Zócalo, de la Ciudad de México. Y, pues, espero que ustedes estén muy bien. No sé cómo hayan visto el día de ayer, con todas las noticias que salieron. Con toda la información que se dio en medios. Puedo ver que no veo los comentarios. No sé por qué. No sé por qué no se ven los comentarios. Pero, bueno. Están por ahí conectados. Les mando un... Te abrazo. ¿Y tú más? Estoy tratando de... 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 De controlar esta... 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 Pero no me... No me deja. Pero, bueno. Pues, todo... Ahí... Así estamos. Todavía está, les repito, esa manifestación de aquel lado. Y, pues, aquí, frente al Zócalo Nacional, pues, todo tranquilo. Hay una manifestación también aquí afuera. Parecida a la que estuvo la otra vez. Que está, pues, cerrando toda la calle. Ya lleva dos, tres días. Ya lleva dos, tres días. Y, pues, bueno. Voy a evaluar también. Voy a evaluar si... Tengo los suficientes datos para transmitir. Porque, eh... Supuestamente tengo 300 megas de transmisión en Facebook y en Twitter. Pero, pues, recuerden el en vivo de la vez pasada. Que estuve con su amigo Radio Búfalo. Eh... Eh... Me duró un buen rato. Yo pensé que se iba a acabar. Y, no. Me duró un bastante... Bastante rato. Y, pues, bueno. Eh... Ese día estuvo bastante bien, ¿no? Pero no sea que ahora sí vaya a acabarse el saldo o algo. Y, pues, no pueda ya transmitir. No pueda transmitirles más información. Cualquier cosa, pues, nos seguiremos, este... Comunicando. Cualquier cosa nos seguiremos comunicando en vivo. O, pues, ya de plano grabaré algunos videos. Y se los pasaré más adelante en su canal de YouTube. Miki Noticias. Pero cualquier cosa, bueno. Ya saben. Ya saben lo que puede suceder. Si se llega a interrumpir la transmisión. Y, pues, lo que sí estaba viendo es que en la avenida. Pino Suárez. La avenida 20 de noviembre. Para llegar aquí al Zócalo. Como vengo caminando desde mi casa. Para hacer ejercicio. Ya me vieron ayer sentado todo el día. Entonces, este... Siempre que vengo, pues, ya vengo al Zócalo ya caminando. Y hay mucha gente. Sí hay bastante gente de plano. Ya eso de la sana distancia. Y eso de poder resguardarse o caminar de alguna manera en un sentido. O mantener alguna medida de precaución con respecto al no contagiarse y no contagiar. Pues, ya valió. Ya valió aquí en el centro. Afortunadamente, sí. La economía de la gente está empezando a elevarse. Está empezando a subir. Y, pues, ya hay comercio en muchas áreas. Ciertas plazas de aquí del centro también. Que son la mayoría de ropa o de zapatos. Pues, están ya funcionando. Y, pues, ya está empezando a tener más ventas. Todo el sector comercial aquí del centro de la Ciudad de México. Y, si no es todo, pues, la mayoría. Porque hay unos lugares que sí de plano cerraron y tienen sus leteros que dicen solamente ventas por internet. Pero, de ahí en fuera, pues, no. No hay tantos negocios cerrados. Ya empieza a haber más actividad económica y comercial aquí en la Ciudad de México. Pues, bueno. No sé. No sé si alguien esté conectado. Aquí me muestra que tengo dos personas mirando. Espero que así sea. Y les mando un abrazo. Gracias por acompañarme en este video en vivo. Allá podemos ver nuevamente la gente que continúa en esta mini manifestación. Son aproximadamente unas 20 personas que tienen ciertas cartulinas como de que les falta el agua o cosas así. Pero, bueno. Si no se van o cualquier cosa, pues, tengo tiempo de poderlas entrevistar después. Pero ahorita quiero dejar pasar algún momento que pudiera ver con respecto a la reacción de la gente. Nadie que se pueda enterar de que, pues, viene el presidente. Tenemos una ambulancia aquí atrás. No sé a qué se deba. Y una patrulla también de tránsito de este lado. Que ya viene también para acá. La ambulancia viene en sentido contrario. Pero, pues, todo... Todo aquí se ve tranquilo. Creo que... Parece ser que ya lleva la emergencia. Sí, parece ser que ya lleva la emergencia. Y, pues, tiene que ir rápido, ¿no? Pero, pues, no, no... No se ve nada por acá. Todo está bastante tranquilo. Todo está muy tranquilo. Y, pues, espero poder enlazar de alguna manera más al ratito a nuestro buen amigo Radio Búfalo. Quedamos en poder enlazarnos. Pero, aparte de la prisa con la que quise grabar en estos momentos, por lo que les comentaba... No tengo así como que mucha facilidad de datos ahorita. Y, por lo regular, pues, hacemos estos enlaces y estas entrevistas por medio de aplicaciones que requieren datos. Y se me terminaría rápidamente el crédito, el saldo. Entonces, este... Acaba de pasar una camioneta. Pero, bueno... No venía por ahí el presidente ni nada de eso, ¿verdad? Sí, las aplicaciones requieren datos. Entonces, a ver si hacemos algún tipo de enlace por Messenger o no sé. Pero, bueno, cualquier cosa también podrían encontrarnos ahí en el buen canal de nuestro buen amigo Radio Búfalo. Los invito a que lo visiten y también se suscriban a su canal. Y, este... Bueno, pues, fue con el que estuvimos enlazándonos hace ratito, ¿no? En el video en vivo, platicando... Platicando de la visita del presidente y de los medios de comunicación que de plano se pasaban. Vi un video ahorita de Mau Rodríguez. El hermano del chapucero, me parece. Los invito a que lo vean. Yo lo pasé a ver así rápidamente. Pero, este... No me quedé a verlo por completo. Pero se titula Que los medios de comunicación de Estados Unidos ya quitaron las vistas y todo lo que pudiera transmitir del presidente Andrés Manuel López Obrador allá con la visita de Donald Trump. Entonces, estaría muy interesante verlo para que pudiéramos ver, pues, de qué se trataba, ¿no? Para que pudiéramos ver de qué se trataba. Y, pues, bueno, aquí continuamos comunicándoles toda esta información. El día de ayer estuvo bastante pesado. Buen día. Buen día. Bueno, me pregunté a... Pues, ¿dónde traigo la correspondencia? Me dijeron que a la vuelta. La correspondencia a... Dirigir al presidente de la República. Al presidente. Sí, ahí en la esquina. Yo escribí un libro. Ya a él, en una ocasión, le ofrecié el libro. Una vez que iba... Fue en la feria del libro. Él iba a subirse a su coche y párselo. Le deje. Pero para su esposa quiere otro libro. Le hizo un libro. Estamos en vivo completamente en Facebook. Este... No sé si sea de interés para el público lo que estoy comentando. Pues, yo creo que... Yo creo que sí. No sé. Si desea comentar algo a las personas que nos puedan estar viendo. Eh... Respecto a ese libro. Este libro, yo lo escribí en... Ya tiene tres años que me lo entregaron. Y ya lo vendían en la Corrúa, en la Gandhi, en el sótano. Bueno, es un libro sobre el petróleo. Se llama Petróleo en México. Aspectos históricos y jurídicos significativos. 1917-2015. Ah, ok. Bueno, al presidente ya le entregué uno. Pero para su esposa quisiera otro. En fin. Darle otro. Ajá. Y próximamente voy a... Bueno, ya mandé al editorial el borrador de un libro para que me lo publiquen, pero es de otro tema. Es... Se refiere a la separación entre las autoridades eclesiales y las autoridades gubernamentales del Estado. Ajá. Y hago referencia, por ejemplo, a algunas leyes de reforma, a la Constitución del 57 principalmente. Sí. Entonces, eso es lo que le quería comentar. Y ya que usted es... De la pensa... De YouTube. Bueno, le quería comentar algo, un detalle que a veces lo olvidan muchos. Es un detalle, es algo... Eh... ¿Cómo dijéramos? Yo soy jurista. Jurista, ajá. Entonces, eh... Implían a veces los términos no apropiados. Por ejemplo, dicen... El alcalde o la alcaldesa de este municipio, del Estado de México, del Estado de Durango, de lo que sea. Y no hay ni alcaldes ni alcaldesas, son presidentes municipales que están al frente del ayuntamiento, que es el órgano de gobierno de un municipio. Es un detalle. O dicen aquí, los 32 estados. No hay 32 estados. Son 32 entidades federativas. Y son 31 estados, y la Ciudad de México que no es estado, sino que tuviera gobernador o gobernadora. Y además tendría municipios en lugar de demarcaciones territoriales. Son demarcaciones territoriales el ámbito territorial de cada... De lo que antes eran 16 delegaciones, ahora son demarcaciones territoriales. Porque luego dicen, oye, en la alcaldía sucedió esto. No. La alcaldía únicamente es el órgano de gobierno político-administrativo. Pero ya se difundió esta idea. Entonces, ya que usted es periodista, pues aprovecho también para comentarle esto. Son detalles que a veces vale la pena conocer. Ok. Bueno, vamos a analizar eso porque... Pues sí, es lo que se ha difundido. Sí. Junto con todo eso que nos está comentando. Mi gafete dice prensa, pero soy comunicador en YouTube. Entonces, pues igual, no soy así como... Prensa es algo periódico. No, como dijéramos. Yo casi no uso esos medios electrónicos. Porque estoy habituado a lo anterior, ¿verdad? Bueno, pero lo que estoy comentando está fundamental. El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de la Constitución Federal, establece que la Ciudad de México, como entidad federativa que es, se divide en 16 demarcaciones territoriales con sus respectivos órganos de gobierno, que son las alcaldías. Entonces, cuando dicen, hubo un tremendo choque en la alcaldía, pues no puede haber ningún tremendo choque en la alcaldía. Fue en la demarcación Tláhuac o en la demarcación Gustavo Madero, en otra, la que sea. Son detalles que habría que... Entonces, ¿alcaldía es... cómo sería? El órgano de gobierno político-administrativo. Y la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 52 y 53, ya detalla mayormente lo que establece el artículo 122 de la Constitución Federal en este sentido. El artículo 115 rige para los 31 estados de la República. Ahí se establece que se dividen en municipios, territorialmente en municipios, y que el órgano de gobierno de cada municipio es el ayuntamiento respectivo, encabezado por el presidente municipal o la presidente municipal, ¿verdad? Pero nunca por alcaldes o alcaldesas. Solamente en la Ciudad de México hay alcaldes o alcaldesas y o alcaldesas. Solamente en la Ciudad de México. Únicamente. Entonces, por un mal hábito, por un vicio de dicción, se dice, hoy en la alcaldía sucedió esto, hoy en la alcaldía descubrieron a esta persona, hoy en la alcaldía esto, o publican alguna ficha. La última vez que vieron a esta persona fue en la alcaldía, cuando debiera ser, la última vez que la vieron fue en la demarcación territorial Coyoacán, Xochimilco, la que sea. Y bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad, y espero que mis comentarios sirven a que sean, pues de algo de forma más que de fondo, pero tiene que ver con el fondo también, de alguna manera. Sí, 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 a mí me interesa mucho porque debido a ese juego de palabras, muchas veces, como medio de comunicación, pues muchas veces hasta informa mal, confunde. Esta es mi cédula profesional, ¿eh? O sea, soy licenciado en derecho. Ah, ok. Y aquí está el número de mi cédula, está aquí. Tengo la amarillota grande, pero ahora se usa la pequeñita de esta. Ok, muchísimas gracias. Entonces, iba a entregarle un... Un permiso. Pase, pase. Precisamente, también quiero entregarle un escrito con estos detalles, señalando estos detalles, pero regalar el libro para la historiadora, la esposa del Presidente de la República, que es Beatriz Gutiérrez Muglia. A ver si le pueden dejar un libro allí para que me haga favor. Ok, bueno, ojalá que sí. Y también al doctor Gatell le quería escribir algo respecto a lo que le acabo de decir a ustedes, porque a veces él lo dice bien, entidades federativas, pero de repente, no me acuerdo si él o alguien de sus acompañantes dicen los 32 estados. No son 31 estados en la Ciudad de México, y sí son 32 entidades federativas. Muchas gracias. No, gracias a usted por compartirnos todo ese conocimiento y vamos a estudiar más respecto a eso, para tampoco regarla. Pues analizar, yo ya señalé los fundamentos, el artículo 122 de la Constitución Federal y el 115 respectivamente, y en cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 72 y 53 principal. Muchas gracias, que tenga un excelente día y queremos que pueda entregar eso. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues tuvimos ya la gran compañía de un ciudadano que nos estaba explicando esas situaciones que, que bien, que bien que quieran expresar, pues, lo que deseen expresar aquí en estos medios de comunicación. Bueno, yo quise aclararle también que muchas veces se da ese juego entre si eres periodista o no eres periodista o qué eres, ¿no? Pues no, la verdad no, creo que, creo que no podría yo adjudicarme el nombre de periodista porque tengo nada más un, 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 un gafete. Bueno, prensa, bueno, prensa, bueno, prensa, vean la definición de prensa ahí en el diccionario para que vean cómo es, son notas escritas repetitivas, periódicas. Porque el periódico, bueno, el periódico es, 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 este, tiene otro término, periódico ya es, periódico ya es, periódico ya es, algo repetitivo, algo periódico. Pero igual le decimos periódico, pues, al, 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 a las hojas, no, impresas diariamente que se reparten desde las 5 o 6 de la mañana y podemos leer todas las noticias que hay ahí. Pero realmente periódico, la palabra periódico, pues, viene de, 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 de algo repetitivo, ¿no? Algo constante, repetitivo. Y prensa, pues, prácticamente son notas escritas periódicas en ese, en, 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 en algo, en algo periódico, porque no, 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 no es un periódico. Si el periódico tuviera un nombre que, por ejemplo, en este caso sería, vamos a hablar de un nombre, este, periódico, la, 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 la Reforma, por ejemplo, es un periódico. Pero entonces diríamos que el otro periódico, que es el gráfico, no es periódico, porque periódico es Reforma, ¿no? O sea, los dos son periódicos, ¿por qué? Porque son repetitivos. Y prensa, pues, es noticias escritas en un periódico, en, 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 en algo que es, eh, 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 escrito y es repetitivo. Para lo cual, pues, muchos periódicos tienen ya varios y diferentes, diferentes nombres. Respecto a, ah, posiblemente ya venga, este, el presidente, no lo sé. Y creo que se va a meter por, por, por otra entrada. No, me equivoqué. No era. Pero bueno, eh, esa es la cosa, ¿no? No, 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 no soy, no soy, este, periodista. Un periodista que está en un medio de comunicación, pues, no, no le da la palabra abiertamente dentro de las cámaras de ese medio de comunicación. Un periodista no, no se involucra con la sociedad. El periodista simplemente hace lo que todos hemos visto en la televisión. Eso es lo que hace el periodista. Y, pues, una persona como yo que comunica en, en, en redes sociales, pues, eh, se podría llamar, no sé, comunicador. Estamos comunicando. O, como le decimos, youtuber, pero youtuber, pues, no, porque hay, hay, hay youtubers de cocina, hay youtubers de, 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 este, de, de, no sé, de viajes, lugares. Y, pues, este, este, de muchas índoles, ¿no? Creadores de contenido así, youtubers de mucha índole. Entonces, esa es la, la cuestión de youtuber. Pues, no, no, no se compara un youtuber así como medio de comunicación a un youtuber que es, tiene millones de, de seguidores. Y, pues, esa es la, esa es la cuestión. Es el gran, ese es el gran detalle. Y, pues, aquí continuamos en vivo y en directo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, pues, notificándoles cualquier, cualquier cosa que pudiera, la manifestación sigue de aquel lado. Pueden verla. Ya se pasaron, este, de este lado. Y ahí, pues, tenían sus cartulinas. Y, de alguna manera, también ya abrieron el paso para que circulen los automóviles. Un poquito más, este, constantemente, ¿no? Y, bueno, pues, espero que les estén pasando bien y, pues, puedan ver cuál es el panorama de aquí de, el Zócalo de la Ciudad de México a estas horas, en estos, y en estos momentos. Es, exactamente, como la otra vez, no puedo alcanzar a ver, eh, si han escrito comentarios o cuántas personas están, este, viendo, pues, esta transmisión. No, pero, es un fuerte abrazo. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme. Los que puedan estar, eh, del otro lado. Eh, estoy muy agradecido por acompañarme con estas transmisiones. En estos viajes. Y, eh, pues, al, al pendiente. No sé, no sé si vaya, eh, pues, a, a ver alguna noticia hoy por parte del presidente. Yo me imagino que sí. Al ratito va a comentar, ya que llegue a Palacio Nacional. Yo me imagino que sí va a comentar. Eh, no sé. No sé, algo así como, ya llegué. Estoy muy bien. Gracias por, este, por enterarse. O por estar pendiente, ¿no? Mañana, mañana va a estar en conferencia de prensa. Eh, desde la mañana, como todos los días. A las 7 de la mañana, en su transmisión diaria. Aquí, la verdad, el Zócalo se ve bastante calmado. Así como lo pueden ver. Se ve muy tranquilo. Muy calmado. Pero, pero realmente se van a las calles más allá atrás. Y van a poder ver que apenas se puede caminar ya la banqueta. Apenas se puede caminar ya las calles ya están abarrotadas. Ya vamos a ver de aquí a 15 días, de aquí a 7 días, cómo, cómo va a estar, no sé, los contagios. Debido a, a que se reaperturaron varias, varias cosas. Ya vimos ayer las imágenes también en varios sectores comerciales. Cómo estaban, eh, la gente formada por largas filas, dándole la vuelta a las cuadras muchas veces. Más de 800 personas o en una plaza estuvieron ahí formadas mucho tiempo para poder ingresar. Y, pues, se vio que no había sana distancia ni había algún tipo de, de, este, medidas de, 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 de precaución, ¿no? De salud y a ver, a ver qué nos dice, a ver qué nos dice eso después debido a las personas que ya se ha visto, ya han informado. Las personas que son, este, eh, transmisoras, pero, eh, asintomáticas. Personas que son asintomáticas y que pudieran contagiar. Vamos a ver cómo fluyen las cosas de aquí a unos nueve días, que es el tiempo más o menos que, eh, incuba la, 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 eh, el virus. Y, pues, a ver cuántos contagios surgen después. Son las, déjenme ver. Son las 15 horas con 11 minutos. Y, pues, seguimos, seguimos aquí transmitiendo en vivo y en directo para Miki Noticias de YouTube. Y en, eh, Facebook también, Miki Noticias. Les mando un fuertísimo abrazo. Y, pues, gracias, gracias por comunicarse con nosotros. En uno, en un ratito posiblemente podamos estar con nuestros amigos youtubers también, en otros enlaces. Y, eh, pues, esténse al pendiente, esténse al pendiente del, del, del canal, de las televisiones. Para que puedan estar, pues, bien informados, ¿no? Yo creo que estaría muy bien interrumpir las transmisiones. Interrumpir, este, la transmisión. Para ver qué, qué otra noticia ha habido en, 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 en redes sociales. Y poderse las compartir. Aquí, parece que mi esposa me está viendo. Hola, mi amor. Si me estás viendo, este, eh, eh, a ver, mándame un mensaje. Mándame un mensajito, a ver si, si se pueden ver los comentarios aquí, porque yo no puedo ver los, los comentarios. Vamos a tratar de, eh, de, de, de informarles. Y de comentarles. No sé por qué no se pueden ver aquí los comentarios. A ver, les voy a mandar un, un pequeño mensaje, un pequeño comentario. Igual no sé si puedan, este, verme mientras mando un, este mensaje. A ver, lo estoy escribiendo. Vamos a escribir, hola a todos. Así, hola a todos y con estilo. Vamos a ver si llega, si les llega, si aparece, si no, no aparece. O qué sucede. Ahora sí, enviando. Enviando información, enviando todos estos mensajes. Ah, sí, 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 me. Ah, la gotita de video también está. Hola, te mando un abrazote. Este. Ah, sí, bueno, ya parece que ya me están apareciendo más. Más, este. Más mensajes aquí. Sí, 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 me ven. Ah, gracias, sí, 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 me ven. Sí nos vemos, sí estamos en contacto. Pues, Mauricio Rodríguez nos comenta esa situación. Vi ese video ahí en, ahí en YouTube, de que los medios de comunicación tradicionales ahí en Estados Unidos estaban quitando las vistas o la visita, no alcancé a ver bien, de el presidente López Obrador con su reunión con el presidente, con Donald Trump. Vamos a analizar desde ese punto, igual desconociendo si es verdad o es mentira, vamos a analizar desde ese, desde esa parte. La gente ahí en Estados Unidos, no sé cómo, cómo sea, no sé qué circunstancias que estén pasando, estén viviendo, pero, sí, aquí podemos ver que, por ejemplo, con este programa, así como lo platicábamos con nuestro buen amigo Radio Búfalo, en este programa, pues, que crearon, en este programa que crearon, en Estados Unidos de Latinos, pues, tienen cierto interés por llegar a la gente de allá, es lo que me está llamando mucho la atención, tiene cierto interés de, de comunicarle a la gente de allá, pues, lo que no, de alguna manera no se informaba, o no había, no sé, pues, quieren innovar, o sea, se ve que es un programa innovador, pero, aparte de eso, aparte de eso, la gente allá, lo que pudimos ver, ayer, es que no, no, estaban informándose tanto, por los medios de comunicación tradicionales, de allá, me dicen que me corto mucho, me corto mucho, me corto mucho, a ver, ya, ya, ya me pueden ver bien, estamos todos bien, sí, a ver, coméntame, 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 mi amor, me corto mucho, no me corto mucho, ya me oigo bien, a ver, aquí, ahora sí estoy viendo aquí sus comentarios, bueno, esperemos que ya se pueda ver mejor, sí, les comentaba, de alguna manera, la gente allá, sí, sí, sí me corto, sí me veo bien, bueno, caramba, de alguna manera, las personas de allá, se están basando bastante a las redes sociales, tienen conciencia de eso, y pues le comentaron, le comentaron al, a los medios de comunicación de allá, que, que, pues ya no estén mintiéndole a la gente, ¿no? Por ahí vieron en alguna transmisión, que supuestamente, eh, los medios tradicionales, estaban diciendo que las personas que estaban apoyando al presidente López Obrador, eran de este grupo de frena, que son opositores, y se estaban manifestando, algo así estaban informando, entonces, lo que nos dice es que la gente, pues sí está más despierta, eh, allá, de alguna manera, eh, vamos a, estaría bien que investiguemos todos, vamos a investigar, ayúdenos por favor a investigar, sí, este, si se, si, si, si se están enterando bien de las noticias, eh, que estén sucediendo al momento, en los medios de comunicación de allá, está por ejemplo el, el New York Times, está, este, creo que hay uno, otro periódico, que se llama el Times, está el financiero, este, de allá de Estados Unidos también, eh, debe pasar también noticias de ese tipo, porque pues obviamente son noticias de, eh, de carácter comercial, fue, fue el T-MEC, no fue nada más de la visita del presidente, estuvieron allá, principalmente invitados empresarios, de los medios de comunicación, de los medios de comunicación, pues habría que checar a ver, qué es lo que están diciendo, respecto a la visita del presidente, ayer, eh, López Obrador, con el presidente Donald Trump, todo estaría, estaría muy bien buscarlo, y pues al ratito, ya en la tarde-noche, pues estaríamos, eh, comunicándoles, precisamente, estaríamos comunicándoles, eh, qué encontramos, o, qué es lo que están comunicando, también, pues nuestros, eh, amigos youtubers, también, por, por aquel lado, porque, pues, ya se pudieron ver, ya estamos ayer, eh, enlazando, ayer enlazamos a varias personas, eh, que estaban, eh, compartiendo toda esta formación, del presente, pues ya, ya ciudadana, ya, ya normal, y, eh, pues no estaban comunicando nada, con respecto a los medios de comunicación de ella, todos, lo estaban comunicando, ellos, los medios de comunicación, lo vimos ayer, lo vimos ayer, lo que los medios de comunicación, estaban, estaban diciendo, eh, que, solamente le estaban dando cámara, a un pequeño grupo de personas, que estaba ahí gritando, eh, varias ofensas, al presidente, y, 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 comentando, precisamente, que no, no, este, que, 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 que no hay, a los medios con cáncer, y todo, todo ese tema, le estaban gritando, pues, bastante feo al presidente, y eso, pues, esos videos fueron grabados, precisamente, de la televisión, de, 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 de la programación, de la televisión, y, pues, que feo, ¿no? Que eso es lo que comenten, las personas que estaban, eh, informando, eh, al presidente, y, a las afueras de la Casa Blanca, y, 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 a las afueras de, creo que también estuvieron, las afueras del aeropuerto, no estoy, no recuerdo bien, pero bueno, los que estuvieron ahí, apoyando al presidente, con mariachis y todo, estaban, eh, pues, comunicando todo lo que, lo que vivían, y, pues, no comunicaban en ningún momento, que fueron entrevistados, pero sí entrevistaron, los medios de comunicación tradicionales, a, estos grupos de opositores del presidente, para que se viera, ¿no? para que se viera en las cámaras, que, esto es lo que opinaban los mexicanos, allá, y, pues, pues, no, la verdad, la verdad, ya vimos que no, las redes se inundaron, con los mexicanos que hay allá en Estados Unidos, las redes se inundaron completamente, de, de, la información de, de apoyo hacia, hacia, hacia el presidente, y, pues, en combinación también, con, eh, con todos nosotros, pues, comunicamos también, precisamente, eh, toda, toda, todo lo que, se informó, de manera ciudadana, del presidente, y, eh, con eso, con eso, se tuvo para hacer hashtags, y, y, este, y todo tipo de información, respecto a este tema, sin embargo, eso, eso mostró, una tendencia enorme, una gran, gran tendencia, eh, en redes sociales, y, hasta yo vi, yo vi mensajes así, de oposición, que decían, uy, pues ahora, todas las noticias van a ser de, de, de eso, buen día, buen día, entonces, eh, eh, ahí en Estados Unidos, la verdad, la gente, pues, está más, más comunicada, más comunicada en ese aspecto, por redes sociales, que, que por los medios de comunicación, de allá, también vi, un medio de comunicación, que es CNN, pues, dándole apertura, y entrevista, a, el señor Gilberto Lozano, yo no he visto que CNN, esté entrevistando aquí, a la gente, que viene también a apoyar al presidente, a la gente que, que está caminando, aquí en las calles, o sea, y, pues, si le dio una exclusiva, al señor Gilberto, como si, como si, pues él fuera la voz del pueblo, o un representante, entiendo que sea un ciudadano, claro, pero, pues que eso muestra, ese canal, pues ya lo, ya lo pone en un mal papel, en un mal lugar, ya no, ya no le da, pues la credibilidad, que debe, que debe tener, entonces, pues, realmente, es lo que, es lo que con mucho gusto, les podemos comentar, obviamente, posiblemente, posiblemente, ya, pueda venir el presidente, ah, ya está llegando el presidente, vamos, señor presidente, pues aquí viene llegando, aquí viene llegando, qué gusto, qué gusto, qué gusto, ya llegó, ya llegó, ya lo vimos, ya lo pudimos ver, yo pensé que iba a encontrarse, algún tipo de manifestación, allá atrás, pero, no, realmente no, aquí están, en estos momentos, pues el, el, el zócalo, todo está tranquilo, todo está tranquilo, realmente, y yo me imagino, que en unos momentos, se va a encontrar, este, escuchen, escuchen, unas cuantas palabras del ejército, ¿en qué me quedé? me quedé, en que, ah, sí, pues en estas circunstancias, está el, el zócalo, en estos momentos, y, bueno, creo que es la única vez, que lo he podido ver de cerca, pero, pues, bueno, también, también pude ver, que, que, que la misión, pues ya, ya no, ya no, ni, 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 ni pista, de esa manifestación, afortunadamente, yo pensé que, a lo mejor podía ser para él, o no lo sé, regresenle a este video en vivo, si quieren, hace un minuto, acaba de ingresar el presidente López Obrador, aquí a Palacio Nacional, se veía bien, traía su tapabocas, espero que se haya podido apreciar, aquí en el video, y si no, pues, suerte para la otra, vamos a tratar de, 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 comunicarles mejor, más, más, este, más adelante, pero bueno, venía, venía en su Jetta, venía en su, en su automóvil, Jetta, creo que es un Jetta, Volkswagen, blanco, regresenle a este video, para que puedan, ver el momento en el que, en el que llegó, pues llegó, llegó rápido, no, llegó rápido, en la manifestación, pues no se manifestó, no se manifestó en estos momentos, y pues el zócalo está tranquilo, así como lo pueden ver, cualquier cosa, les estaremos comunicando, más adelantito, vamos a, a cerrar la transmisión, y, este, pues bueno, véanlo en, en otros medios de comunicación, véanlo en, 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 estos pedazos también van a estar, ahí en su canal, Miki Noticias de YouTube, y, eh, cualquier cosa, nos enlazamos en un ratito, les mandan un abrazo, muchas gracias, gracias, gracias por acompañarme, gracias por comentarnos, y, por acompañarnos también, ¿no? Seguimos en contacto, con esta preciosa panorámica, de, el zócalo, de la Ciudad de México.